¡Muchas que maderas! ¡Muchas que maderas! ¡Muchas que maderas! ¡Muchas que maderas! ¡Galza que vaya! ¡Boma, junto a Pocas en Tempereira! ¡Galza que Tentereira! ¡Galza que Tentereira! ¡Galza que Tentereira! ¡Galza que Tentereira! ¡Sí! ¡Aven vida, avellas que existir! Ves, uno, ves, el mar que esté, uno, ves, que hay que hacer, no te voy a responder, ves, que como muchos, uno, ves, un choc de un poco jugando, ves, un choc de cada día, o te distingue a los dos manos, ves, guayachando, uno, ves, que el gato nos reduzca, uno, ves, que los dios nos reduzca, ves, que el gato nos ayudas, ves, con un tanto y, ves, hace mucho mucho con el gato, ves, con un poco jugando, ves, que el gato nos falta, ves, ves, que en el contexto, ves, que las поехas, ves, que la pelea nos queda, o te distingue a los dos lados. ¿O no es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!